Pues la parte en la que nos costó más salir fue en una desbandada que hubo gracias a unos compañeros que no quiero ni decir los nombres porque todo lo que sube baja y todo lo que se va regresa, más que entendible El principal autor, no lo voy a decir, pero sí voy a mencionar los que fueron La Misterio, Johnny, Psicosis, el primer Psicosis que es ahora la Lucha Millonaria Quien más supercaló se fue, el que ahora es Elia Park, lado del Potapia Y varios más, pero la verdad ya ni me acuerdo, un volador, un misterioso, etc, etc, etc Hay una infinidad de nombres que hasta se quedaron en el camino y en la misma vayan a México Cada vez que el luchador se iba de AAA, honestamente como nunca, Toño Peña nunca habló mal Nunca, o sea, en ese sentido fue un caballero, nunca habló mal de cuando se fue la primera vez a corgarse Se le demandó, etc, 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 él demandó también Entonces AAA o Antonio Peña se tuvo que defender, regresó nuevamente por una astucia que él tuvo y se vuelve a ir O sea, son personas que de algún modo buscan un beneficio en la lucha libre Héctor Garza es muy buen luchador, muy bueno, pero no sé qué vaya a pasar en su futuro por la ambición La ambición te puede llevar a perder todo En el caso de quien te puedo decir del hijo del perro Pues es un muchacho que él lo debutó en arena en Río Nilo En Río Nilo, lo debutó cuando mi chamaco tenía 16, 17 años O sea, yo tenía que estarlo, yo le di muchos consejos en cierto modo Pero cuando ya estás arriba no te acuerdas de quién, quién o quiénes te ayudaron, te aconsejaron o te cuidaron Este niño místico estuvo yendo a la Arena México, perdón, a AAA Varias ocasiones yo lo estuve entrevistando, desafortunadamente no era su momento Porque teníamos también mucha gente y seguimos estando pues arriba de ellos afortunadamente Y no se le dio su momento Lo que sí valoro es que si tiene la oportunidad ahorita de Arena México Que la aproveche el muchacho, que la super aproveche Nada más que no la desaproveche Porque si se llega a sentir una super estrella Después quién sabe dónde llegue a estar Yo no te puedo decir si es bueno o malo Mi punto de vista es si no lo guardo Porque no quiero desacreditarlo Pero ahorita es la estrella del Arena México Perfecto, es la única estrella del Arena México Yo he platicado con los luchadores principales de AAA Y que sé que Antonio Peña los tenían en un buen concepto Y que eran su parte primordial, principal y su médula de todo esto Y honestamente No se van El que se quiera quedar, que se quede Por convicción propia Y el que se vaya o el que se quede, perfecto Pero yo sé quiénes son los que se quiera Con las que él contaba Y bien apreciado por él Pues bueno